Una panga que transportaba a 14 inmigrantes fue localizada en las costas de San Diego. Carlos González nos habla del desenlace. Esta mañana agentes de la patrulla fronteriza y salvavidas de San Diego fueron notificados de una panga que estaba a la deriva por Ocean Beach, cerca de la costa de Sunset Cliffs. Algunos estaban en la agua, no sé si estaban tratando de reempezar el motor, pero los salvavidas los metieron a la panga. Ellos fueron remolcados a Mission Bay donde agentes federales los esperaban. Y agentes verificaron que 14 personas, 11 hombres y 3 mujeres eran mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Las personas tenían entre 23 a 35 años de edad, no sufrieron daños considerables y tuvieron suerte que el bote no se les quedó en alta mar, sino cerca de la costa. Algo peligroso que muchos van a seguir intentando por necesidad. Los riesgos, desgraciadamente, que incluyen atravesar a través del mar o en las montañas, en los desiertos, va a continuar. Definitivamente en los últimos años el cruzar la frontera ilegalmente por el mar se ha vuelto bastante lucrativo para muchos traficantes indocumentados, pero sin embargo los peligros son muy latentes. Y también personas no tratan solamente de entrar por pangas, también usan jet skis, otras cosas como dive scooters, hasta surfboards. Hay varios que llegaron muertos aquí en esa playa. En los 5 años pasados, voy a decir como más de 20. De acuerdo a la patrulla fronteriza, en los últimos 3 años el cruce por el mar ha incrementado y ahora último especialmente el cruce a nado o personal. Aún más peligroso, por lo que construyen un cerco de 300 pies dentro del mar con una mentalidad. Pues sí, como los corrientes son muy fuertes, a veces si no pueden detener el dive scooter, es posible que ahí se van a ahogar. En esta oportunidad no hubo hechos que lamentar, pero el peligro sigue merodeando a muchos que buscan la esperanza de una mejor vida. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.